El cáncer gástrico se produce por un crecimiento descontrolado de las células que cubren la superficie interna del estómago. Estas células pueden invadir el resto de la pared gástrica y luego diseminarse a otros órganos. Este cáncer se encuentra dentro de las primeras causas de muerte en nuestro país y es de vital importancia trabajar en la prevención y tratamiento oportuno. En este segmento Doctor en Casa hablaremos en profundidad sobre ese tema. En Doctor en Casa estamos hoy día junto al doctor Marcelo Garrido, él es médico oncólogo de clínica indiza y docente de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias Marcelo por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. Queremos conocer más de una patología que es muy importante dentro de la oncología hoy día en Chile y es el cáncer gástrico. Entender un poquito en qué situación estamos hoy día desde el punto de vista epidemiológico en el país. Mira, el cáncer gástrico sigue siendo una de las patologías más prevalentes dentro de todos los cánceres que afectan a los chilenos. Lamentablemente ocupa los primeros lugares como causa de muerte por cáncer en Chile y todavía tiene una incidencia bastante alta. Digo todavía porque en muchos países occidentales ha ido bajando la incidencia, pero en Chile eso aún no ha sucedido. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Se ha estudiado cuáles son las causas? ¿Es nuestra alimentación? ¿Por dónde va esto? Lo que pasa es que el cáncer gástrico tiene una multiplicidad de factores de riesgo. Dentro de ello está la edad avanzada, ¿no es cierto? La longevidad, los hábitos dietiarios, por ejemplo, consumir pocas frutas y verduras y consumir dietas altas en carnes rojas. El consumo de alcohol, el tabaquismo, si bien es cierto contribuyen menos, también es importante. Y en lo más importante es la infección gástrica por esta bacteria que se llama helicobacter pylori. Todos esos son factores de riesgo y si tú te fijas, en Chile no los tenemos bajo control todavía y estamos aumentando la longevidad de la población. La gente vive mucho más y estamos aumentando la cantidad de personas que tenemos, aumenta la población también. Entonces, no hemos controlado los factores de riesgo y aumentamos la población y la longevidad, entonces uno tiene más volumen de la enfermedad. Respecto de lo que usted mencionaba, porque llegan muchas preguntas, Marcelo, a nuestras redes, sobre el tema del helicobacter pylori. Los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer gástrico, ¿en qué porcentaje están asociados o tienen presente helicobacter pylori? Es una condición sine qua non, es decir, hay pacientes que teniendo helicobacter pylori pueden no llegar a tener un cáncer gástrico y al revés, los pacientes con cáncer gástrico se demuestra que todos tienen helicobacter pylori. No sé si nos puedes ayudar en ese tema. Exacto. El 60 al 80% de la población chilena está infectado por helicobacter pylori y de eso el 1 a 2% solamente va a ser un cáncer gástrico. Ok, entonces son muy poquitos de todos los que se infectan, pero si tú haces el cálculo es mucha gente que puede desarrollar cáncer gástrico y ahí uno entiende por qué esta es una patología tan prevalente en nuestro país. Correcto. Marcelo, una de las orientaciones más importantes del doctor en casa del programa es poder trabajar en el tema de la prevención, es llegar a tiempo, ¿no es cierto? Y esa es la lucha que siempre damos los médicos de ojalá tener pacientes que lleguen a tiempo, ¿no es cierto? Y ojalá se pueda prevenir. Tú hablabas de la alimentación saludable, hablabas del consumo moderado de alcohol, hablabas del hábito tabáquico que hay que restringirlo, eso no es que disminuirlo, hay que sacarlo de la vida como hábito. Entonces, estamos hablando del hábito saludable. ¿Cómo podemos llegar a tiempo? ¿Cuáles son las señales que tenemos que tener alerta, atentas para ir al gastroenterólogo y tener una pesquisa precoz? Mira, sinceramente, para llegar a tiempo con el cáncer gástrico hay que preguntarse si tenemos factores de riesgo y si ya tenemos 40 años empezar a hacerse endoscopía. Ya, porque el cáncer gástrico puede que no te dé ningún síntoma, porque cuando da síntoma, generalmente ya está avanzado. En mi práctica habitual, 60-70% de los casos llegan ya con metástasis. Por lo tanto, hay que pensar en esta enfermedad antes de que te provoque cualquier molestia. Entonces, la mejor forma de hacer un diagnóstico precoz, si no tengo ningún factor de riesgo, es empezar con la endoscopía a los 40 años. Si tengo algún factor de riesgo, hay que empezar mucho antes. Por ejemplo, si me diagnostiqué que tenía helicobacter pylori, hay que hacer los controles endoscópicos para eso, la erradicación del helicobacter pylori, etc. Si tengo antecedentes de familiares con cáncer, especialmente en edades jóvenes, o tengo algún síndrome genético asociado a cáncer gástrico, entonces tengo que empezar mucho antes. Correcto. Tú decías, después de los 40, ¿y este control tiene que ser anual, cada dos años? ¿Cómo es el control? Pensando que me lo hizo a los 40 y me lo encontraron bien, digamos, pongamos ese caso. En general, depende del hallazgo de la primera endoscopía. Si a los 40 te hacen una endoscopía y está normal, la siguiente tiene que ser a los 3 años. Pero si se encuentra alguna alteración, dependiendo de lo que se encuentre, se hace el seguimiento. Un ejemplo, tienes una gastritis crónica extensa, con metaplasia, entonces probablemente el endoscopista indique hacer una nueva endoscopía al año siguiente. Depende de los hallazgos que uno ve en el estómago en esa endoscopía. Claro. Pero es muy importante, y en base a lo que tú señalas, entender el estado en que me encuentro. Es decir, tener esa primera foto, ¿no es cierto?, de cómo está mi mucosa gástrica. Y aquí también, pasemos al tiro del aviso, sobre todo para la otra área, que son los coloproctólogos, la colonoscopía, que también es un examen que la población tiene que entender que hay que hacerlo. ¿Se fijan? Y también tenemos que mirar la otra parte. Exactamente. Con la colonoscopía, si no tenemos ningún, ningún factor de riesgo, se empieza a los 45. 45. Y el orden, Marcelo, perdona que me escape un poco la parte gástrica, pero tenemos que, ¿cómo se llama?, trabajar en este tema de educación. Y en ese caso se parte a los 45 de la colonoscopía y también, depende de lo que se encuentre, si estoy normal, también a los 3 años, tiene el mismo ciclo de control. Exactamente. Depende de los hallazgos. Por ejemplo, si te lo hiciste a los 45 y tienes un pólipo, hay que sacar el pólipo, ver qué muestra la biopsia de ese pólipo y la siguiente es al año. Ya. Perfecto. Perfecto. Volvamos al cáncer gástrico. Hoy día tú decías, ¿no es cierto?, que tenemos una alta incidencia. Quiero compararlo con Japón, ¿por qué? Porque en algún minuto, muchos años atrás, estábamos en la punta ahí con Japón, nos peleábamos una punta, el liderazgo de algo desastroso que es el cáncer gástrico, ¿no?, pero, del diagnóstico. Pero, ¿por qué Japón logró bajar su tasa de incidencia? ¿Fue por un control oportuno? ¿Fue porque hicieron más endoscopías? ¿Por qué fue? Mira, Japón y Corea son los países que tienen la más alta incidencia en el mundo. De hecho, tienen más alta incidencia que nosotros. Pero incidencia significa que yo hago el diagnóstico, lo encuentro. Claro, claro. Nosotros lo encontramos más o menos tarde cuando tienen síntomas y aún así tenemos alta incidencia. Ellos tienen mucho más alta, pero la controlaron el tema de la mortalidad, han ido bajando en la mortalidad. ¿Y por qué? Porque hacen diagnóstico mucho más precoz. Ellos tratan el cáncer cuando está en su fase inicial, incluso a través de la endoscopía. Ellos son famosos en todo el mundo por tratar el cáncer gástrico a través de la endoscopía porque las lesiones son muy iniciales y pequeñitas. Correcto, correcto. Ahora, ellos llegan a esto porque tienen acceso masivo a las endoscopías. Por ejemplo, uno de los exámenes de las empresas para el control de salud es hacerse la endoscopía. Si tú caminas por las calles por Japón, entre los negocios, encuentras centros de endoscopía. Y tú puedes pasar y hacerte una endoscopía. Y así cada dos cuadras encuentras un centro de endoscopía. Entonces, están muy metidos en la cultura de los japoneses que tienen que hacerse diagnóstico precoz. Ellos invirtieron ahí. Ah, mira, interesante ese tema. Y yo creo que ahí nos queda harto trabajo acá en Chile para avanzar en eso, ¿no, Marcelo? Absolutamente, porque tenemos que diseñar programas para que las personas que tienen riesgo accedan masivamente a hacerse exámenes. Por último, si no es la endoscopía, algún examen no invasivo que se llama va a poder ir orientado y dirigir un poco más el procedimiento endoscópico si es que la gente le tiene miedo o no puede financiarla. Correcto. Marcelo, yo sé que este tema es un tremendo tema. Tú conoces mucho en estas materias. El tiempo de la televisión es más o menos acotado, pero creo que vamos a pedirte seguir avanzando en este tema en nuestro programa donde hablemos más del tratamiento, nos enfoquemos en lo que terapéuticamente hoy día se le puede ofrecer a los pacientes. Creo que es súper importante que este segmento que hemos grabado junto al doctor Marcelo Garrido llegue a todas las personas fundamentalmente metiendo el concepto de la prevención, metiendo el concepto en la cabeza del chequeo oportuno. Desde los 40 años en adelante una endoscopía, desde los 45 años en adelante una colonoscopía y de acuerdo a esa fotografía que se vea, no es cierto, es como seguimos en adelante controlando nuestro intestino y controlando nuestro tubo digestivo alto. Muchísimas gracias doctor Marcelo Garrido por estar hoy día con nosotros en el programa, invitadísimo para otra oportunidad para seguir avanzando en estos temas tan interesantes donde necesitamos informar a la comunidad. Así que gracias a usted, a la Clínica Indice, por supuesto, a la Universidad Mayor donde usted es docente ahí en esa prestigiosa casa de estudio. Muchas gracias por la invitación, saludo a todos tus auditores. Muchas gracias doctor. El cáncer gástrico no tiene una sintomatología específica y en muchos casos cuando el tumor produce manifestaciones clínicas, se encuentra en etapa avanzada. Por ello, ante cualquier malestar estomacal que persista durante al menos dos semanas, recomendamos que sea evaluado por un gastroenterólogo. Además, no olvide realizar siempre sus chequeos anuales preventivos que nos ayuden a llegar al comienzo de una enfermedad. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, siga nuestras redes sociales Doctor en Casa. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias!